Gracias, efeméride de un 28 de abril. En 1970 nace Diego Simeone, es un ex futbolista y entrenador argentino. Dirige desde el año 2011 al Club Atlético de Madrid, equipo de primera división de España, al que ha consolidado nuevamente en la élite del fútbol europeo. Trayectoria como jugador, Vélez Sárfiel. En Italia, Pisa, Inter, Lazio. En España, Sevilla y Atlético de Madrid. Y Racing Club de Avellaneda. Títulos con Atlético de Madrid, una Copa del Rey y primera división de España en el año 1996. Con Lazio, una Serie A, Copa de Italia, Supercopa de Italia y Supercopa de Europa. Con Inter, una Copa de la UEFA, 1998. Con la Selección Argentina, dos Copas América, 1991-93. Una Copa Confederaciones, 1992. Copa de Campeones con Mebol UEFA, 1993. Y medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Atlanta, 1996. Como entrenador, con Estudiantes de la Plata, un torneo de apertura de AFA, 2006. Con River Play, torneo clausura, 2008. Y con Atlético de Madrid, un total de 8. Entre ellas, Copa del Rey, Primera División de España, Supercopa de España, Liga Europa y Supercopa de Europa. En 1995, la Selección Argentina, Sub-20, logra la Copa Mundial Juvenil frente a Brasil. 2 a 0. Los goles Leo Viaggini y Panchito Guerrero. Formación del campeón. Oscar Ustari, Julio Barroso, Ezequiel Garay, Gabriel Paleta, Lautaro Formica, Paulito Zabaleta, Chaco Torres, Lionel Messi, Gustavo Oberman, Fernando Gago y Rodrigo Archubi. El director técnico, Francisco Ferraro. Los suplentes, Nicolás Navarro, David Abraham, Gustavo Cabral, Lucas Biglia, Nery Cardoso, Patricio Pérez, Sergio Agüero, Emiliano Armenteros y Pablo Vitti. En 1960 nace Walter Tercenga, es un ex futbolista ítalo-rumano que jugó como guardameta, principalmente en el Inter de Milán. También en su país atajó para Sampdoria, Salernitana, Club Sabona, Sanbenedetense, Padova. También atajó en Estados Unidos. Con el Inter ganó una Serie A 1989, una Supercopa de Italia y dos Copas de la UEFA, 91-94. Representó a su país los Mundiales México 86, Italia 90. En 1969 nace Javier Arbarelo. Es un ex futbolista argentino, jugaba de delantero. Debutó en Alumni de Villa María, 1991. Luego Belgrano de Córdoba, San Lorenzo de Almagro, Platense y Juventud Unida Universitario. Con el ciclón ganó el torneo Calzúa de AFA 1995. Y por último en 1996 nace Fabricio Bustos. Es un futbolista argentino que se desempeña como lateral derecho y su equipo actual es el Inter de Porto Alegre de Brasil. Debutó en el Club Atlético Independiente en el año 2016. Con el rojo de Vallanera ganó una Copa Sudamericana año 2017 y una Copa Zuruya Bank en el año 2018. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de Gol. La Copa Zuruya Bank en el año 2016.